No se trata de una película histórica sino de un thriller que se desarrolla en tiempos del éxodo. Tiene rigor histórico pero se ha tratado de alejar a Artigas del bronce y que su personaje de carne y hueso provoque la reflexión y la polémica. Era para mí una actuación, un desafío muy grande y uno está preparado para eso, para los grandes desafíos. Uno es un actor que eligió de repente un camino pero no deja de ser un actor y significaba para mí realmente una empresa grosa. Y después cuando me fui interiorizando un poco ya con charlas más profundas, César, con Pablo, de cómo venía, realmente me entusiasmé muchísimo. Leía, leí mucho diferentes libros y como que no me da cuenta que todos los libros, a los cuales respeto, pero todos como que armaban su Artigas a imagen y semejanza. Entonces empecé a dejar que las cosas fluyeran por otro lado, empecé a tratar de encontrarle el pulso al guión, no tanto al personaje y a Artigas en sí, sino a qué era lo que César quería contar y qué era lo que César pretendía a esta Artigas. La elaboración colectiva que los uruguayos hemos hecho en torno a Artigas difiere de una elección poco esperada, pero que conformó a su director, César Charlone. A todos los uruguayos, o tendría que decir a todos los orientales, es una película de cine y lo primero que tiene es entretenida y eso es fundamental. Americanos.